El volumen sagrado recoge enseñanzas que dicen que dan poderes sobrenaturales, como el ver a través de las cosas y lanzar energía a grandes distancias. Aunque pueda sonar a fantasía, su majestad asegura haber sido testigo de tales proezas extraordinarias. Si yo mismo hubiera sabido que ese volumen estaba en nuestra biblioteca... Te parecerá mentira, pero era un secreto muy bien guardado. Después de cada... Te parecerá mentira, pero es un secreto muy bien guardado.